¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Nos preparamos para el siguiente combate, donde estará en juego el título argentino, categoría Mosca Vacante. Y por él, se enfrentan en el Rincón Azul. Quien ocultó en la balanza, 50 kilos exactos. Con un récord de 14 peleas, 7 ganadas, 7 perdidas. 4 de ellas ganadas por Knockout. Knockout, oriundo de Salta Capital, representa el barrio Villa Cristina. Excampeón latino, Mauro Liendro. Y en el Rincón Rojo. Quien ocultó en la balanza, 50 kilos, 550. 5-0, 550. Con un récord oficial de 20 peleas. 16 ganadas, 4 perdidas. 7 de ellas ganadas por Knockout. Oriundo de Ibarreta, provincia de Formosa. Y radicado en la ciudad de Florencio Varela. Representa el barrio Santo Tomás. Actual número 15 del ranking mundial Super Mosca OMB. Y actual campeón Super Mosca Latino CMB Junior. ¡Zárate! Primer round. Señores, sepan que no voy a tolerar los golpes incorrectos y el uso indebido de la cabeza. Respeten mis órdenes de inmediato. Cumplan con el reglamento. Se saludan y a sus rincones. Las últimas indicaciones de Ramón Martínez. Previas a este combate pactado a 10 por el título argentino de la categoría Mosca. Segundos afuera. Primer round. Suena la campana. Empiezan las emociones. Pantalón blanco y azul para Zárate. Un buen crón. Puro azul para Liendro. El duelo es a 10. Está en juego nada más y nada menos que la corona argentina. Un buen boleado. Se ubica allá en el centro, Liendro. Bien. Que es el que trae el récord parejito, 7-7. Pero habiendo enfrentado buena oposición. Y tres veces a Agustín Gauto, ¿no? Nada menos. Y una perdió en 2019 contra su rival de hoy. Por puntos, pero en 6 ante Zárate. Nada ha sido fácil para el salteño. Muy bueno. Que salió suelto de todas formas. Muy bueno. Quiere achiscar, Liendro. Luzárate que ha perdido cuatro veces también. Pero como decíamos en la apertura, se tomó revancha de varios, ¿no? De Silva, de Monserrat, de Jurado. No así de Leandro Blanc, que fue su último vencedor hace tres combates. Andaba Gauto pidiendo un duelo ante Blanc. Qué buena mano. Video en redes sociales esperando la oportunidad. Buen castigo abajo de Liendro. Cross de derecha. Cross de izquierda. Liendro sabe que no debe dejar boxear a Zárate. Excelente. Genial. Hay mucha expectativa en salta. Por aquí está el colega Ariel Fernández. Que metió 18 horas de micro para ver si Liendro mete el batacazo. Se merece una alegría su neto entonces, ¿o no? ¿Qué le parece a usted? Claro. Será un periplo largo en caso de que Liendro pierda esta noche. Excelente. Sin embargo, va el zapito. Bueno, hasta ahora hizo el gasto, ¿eh? Al menos es el que tira los golpes. Hace poco se consagró Nahuel Botelli. Como campeón argentino, dándole una alegría a la provincia de Salta. Buena derecha allí de Zárate. Buen trabajo. Rompiendo una sequía a Botelli. Excelente. De largos años. Sin campeón argentino para la provincia allí del norte. El último había sido Diego Ricardo Santillana ya lejos y hace tiempo. Noqueando a Guillermo Solopi. Buena derecha arriba de Liendro. Hasta ahora mayor cantidad de golpes de Liendro. Va otra vez un par de Zárate nomás. Quiere quemar a las unas landas, Zárate. Está viendo un buen combate. Que luce menos suelto. Buen round. Que el salteño. Quiere con 1-2. Falla a Zárate. Acusa golpe en la nuca Liendro. Que cruza arriba. 10 segundos. Linda derecha seguida de izquierda de Zárate. Metió una buena foto sobre el filo del asalto. El favorito. Quiere con la derecha el largo Liendro. Campana. Segundo round. Golpe del final a Zárate. Pero Furnet la luz de alarma. Si empieza a boxear Zárate. Veremos qué pasa. Un buen cron. Segundo asalto de 10. Segundo round. Buena peca. Está también prendido el colega Daniel Gutiérrez allí de Chilecito. Porque en un rato se viene Sansón. Se viene Rosa. Y la Rioja está pendiente. Bien. Muy bien. Mucha gente con boxeo de primera. Hoy sí, la verdad. Muchísima gente. Siempre hay. Pero hoy me sorprenden los mensajes que llegan en riesgo. Sí, señor. En el noveno está el poeta Héctor. Nico Corral. Cetimio Alonso. Todos prendidos. En este gran pleito, ¿no? Y sigue bien enfocado Liendro. Fíjese cómo castiga abajo. Muy bueno. Y estira a la izquierda rápido para volver a proponer la media. Muy bueno. Quiere con el 1-2 Zárate. La curiosidad riesco. Atención que metió buena derecha Zárate. Se aflojaron las piernas del sapito. Se suelta el demonio. Quiere Zárate. Buen pasaje para el favorito. En el amanecer del segundo. Tiene más boxeo, más precisión. Qué buena mano. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Le iba a decir que en el puesto 1 del ranking argentino está Zárate. En el 2 está Liendro y el resto está vacante. Excelente. Esa es la realidad de la categoría mosca. Genial. No había más para la disputa de la corona. Iban a pelear ellos dos. Pero hay buen nivel de todas formas. Y Zárate es trabajando un poco más, ¿no? Bastante más que en el round inicial con buenas combinaciones. Muy bien. Sí, da la impresión de que se tomó la primera vuelta. Excelente. Para ver qué ofrecía hoy Liendro. Teniendo en cuenta que es la revancha. Y se acomodó. De todas formas es corajudo el de Salta. Y toma la iniciativa, intenta acorralarlo. Buena guardia. Zárate se mueve bien. Buen cross arriba de Liendro. Toca y se mueve Zárate. Que también tiene riesgo, usted sabe, la experiencia con los cóndores en la Serie Mundial. Sí, señor. Excelente. Ha acumulado buen rodaje. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Toca, toca, toca Zárate. Lo domina. Lo está madrugando con la derecha cuando quema tapa Zárate. Ahí intentó de vuelta. Eso. Un tanto más atado Liendro, incómodo. Ante el ritmo que propone el formoseño de Ibarreta que mete las tocadas abajo. Un buen round. Pero fíjense cómo le cuesta ahora a Liendro acercarse. El primero conectó mucho más. Se está volviendo movedizo Zárate. Cuando se baja el segundo round. Excelente. Buena izquierda arriba de Zárate. Se planta Liendro. Mete derecha. Los dos conectaron. Otra vez llegando por dentro Liendro. Lo festeja la esquina porque el zapito metió dos buenas fotos. Tercer round. El golpe del final. Algo así como en el inicial. Pero tercer capítulo ahora para Zurlet. Bueno. Y salió a tirar Zárate. Un buen cross. A marcar el pulso de la vuelta metiendo ganchos. Bueno, pues. Lo aguanta Liendro. Un buen boleado. Aquí nos refrescaba el colega Fernández. Allí de Salta. Que Liendro fue dos veces campeón argentino como aficionado. Es decir que no está frente a un cualquiera Zárate. A veces los números se engañan desde lo pro. Por el 7-7, ¿no? De victorias y derrotas de Liendro hasta hoy. Atención que cruzó arriba. Zárate llegó mejor. Recuerdo que en aquel primer duelo ante Gauto. Había cierto nerviosismo de la promotora. Por poner al avión ante el áspero salteño. Es un boxeador que va hacia adelante. Que sabe descargar los golpes. Parejo. Es cierto que al lado de Gauto o de Zárate mismo técnicamente. Parejo. Es inferior. Pero hay que ganarle, ¿no? La ventaja de Gauto es que tiene una izquierda demoledora de knockout. Y Zárate no. Busca chica Liendro. Se planta en la corta. Tira abajo. Dos de izquierda. Excelente. Genial. En el achique Zárate. Metiendo la derecha. Quemando. Abajo cerrando con el cross. Fallando Liendro. Claro. Muy bien. Plantándose allí en la media y estirando el shaft Zárate. Un boxeador con mucho argumento técnico. Un boxeador con mucho argumento técnico. Con buen pasada mater. E incluso semi-pro. E incluso semi-pro. Atención que cabeceó allí Zárate en el achique. Sin embargo, Riesco mirando que tiene 32. Será momento de acelerar tras esta noche. No, sin duda. Sin duda. Ahí va bien con la derecha. Excelente. Arriba el golpe. De todas formas, hoy peleando por el título Mosca. Recordemos que es el campeón Super Mosca OMB Latino. Es decir, hay que definir en qué división pelearía Zárate. Hoy necesita una buena victoria, ¿no? Porque ya le ha ganado en 6 asaltos en 2019 a este mismo rival. Por puntos. Y hoy, más allá de que nadie le pide nocauta a Zárate. Sí. Una victoria holgada, ¿no? ¿Cuántos nocautos tiene Zárate? 7-16. No digo que es malo, pero cerca del 50%. Excelente. Atacando Zárate, metiendo a la derecha. Quiere poner la firma. En los últimos segundos, el asalto. Buena izquierda, campana. Cuarto round. Otro asalto para Junior. ¿Cómo hizo? La arenga para su contrincante. Y el cuarto asalto, Junior. Un buen cross. Cuarto round. Deberá cambiar el plan, Yendro. Cuanto menos exponerse un poco más por la victoria. Él mismo se decía, vamos, vamos, en el minuto de descanso, junto al rincón. Buen combate. Fallando con la derecha, Zárate. Si no me falla la memoria, La Memoria Liendro estuvo presente en alguna fecha FAB ante Gauto. Fecha que mañana se va a reeditar en el Casino Buenos Aires. Bien la izquierda. Arriba y abajo de Zárate. Muy bueno. Quiere con la derecha, Zárate. Debe meterse en la corta, me parece, Riesgo, Liendro, si pretende tener algún rédito en la pelea. Pero está manejando bien la izquierda y también la derecha salteando etapas para recibirlo, Zárate. Ya está cómodo en el duelo, Zárate. Y ahí tira a la derecha abajo. Otra vez llevando sobre el yao de Liendro. Buen mano. Lo está empezando a desdibujar al salteño. Liendro empieza a sentir que cada vez que intenta atacar, viene un golpe de su rival. Quemando con un buen gancho abajo Zárate. Genial. Cruzando la izquierda, aguantando Liendro. Domina el combate. Otra vez conectando, conectando con más potencia y justicia Zárate. Aunque va Liendro. Claro. Muy bien. A ese barro debe llevarlo, el del norte para... Excelente. Aunque sea tener su momento. Ahí tiene que trabajar Liendro. Pero Zárate está en la distancia justa. Descarga y con un pasito hacia atrás se lo saca de encima a Liendro. Buena guardia. Estudiando la maniobra. Liendro para no regalarse ante Zárate. Que se mueve, se mueve de un lado a otro. Como un péndulo. Intentando no ser un blanco fijo. Gancho a la derecha. Tocando abajo Zárate. Lo está superando en toda la faceta saliendo que igualmente ahí está. 30 segundos. Sale Zárate. Está bien, un buen combate. Un buen round. Se toma su tiempo Zárate. No es de esos que se desesperan. Va Liendro, cruza a la izquierda, responde con la derecha. Zárate. Quiere quemar al cuerpo Liendro, pero está muy atento. El formoseño, campana. Quinto round. Primera parte del combate. Lejos Yurnet quedó el zapito Liendro al principio. Quinto round. Nos aporta Damián Pelecchia de la promotora que el día de Ponce contra Mitrano estuvo Liendro ante Gautos en la fecha FAB de Lanús. Un buen boleado. Mañana hay otras muy buenas propuestas. Allí en Puerto Madero. En aquella zona. En el Casino Buenos Aires. Yo estoy entusiasmado por Mazarelo Basualdo Riesco. Gran pelea femenina. Aunque claro también está Mirko Cuello. Se planta en el centro Liendro. Muy bueno. Quiere asumir a la postura ofensiva. Muy bueno. Liendro lo espera Zárate. Sí, pero ni siquiera utiliza bien el zap de izquierda Liendro. Abre la mano. Y Zárate lo espera, ¿no? No hace ningún movimiento de más porque sabe que Liendro no tiene cómo acercarse en general sin recibir. Nos comentaban que Liendro, entrenando al 100, puede dar incluso peso paja. Lo que ocurre es que no hay rivales en la Argentina. Y asume estos riesgos, estos compromisos para mantenerse activo. Y puede verse la diferencia de físico entre uno y otro. Cross de izquierda. Excelente. Tocando abajo Zárate. Genial. Fíjense la frontalidad, ¿no? De Liendro. Va hacia adelante, intenta siempre por la misma vía. Bien Zárate ahora con la derecha. Buena derecha de Zárate. Está encontrando ese impacto por sobre el jab de Liendro. Muy bien. Es reiterativo el salteño en el ataque. Y se le hace más fácil a un Zárate que tiene mayor técnica. Buena izquierda de Zárate. Está muy parado en defensa, Liendro. Lo que tira Zárate llega. Buen gancho abajo ahora. Trabajando el cuerpo. Enfocándose allí a la zona blanda. Zárate quiere con la derecha Liendro, pero recibe. El cross de izquierda de Zárate. Fue en la derecha. Parece pegar más firme el de Formosa. Gancho de izquierda. Y va a entrar a jugar también mentalmente el combate, ¿no? El Liendro que al que le cuesta mucho llegar. Ahí metió la derecha. La domina. No tuvo tanta firmeza. La domina. En la chica Liendro. Eso. Está viendo un buen combate. Un buen round. Quiere cruzar la izquierda arriba. Liendro otra vez metiendo el cross. Fallando Zárate. Apenas un buen pasaje y nada más. Porque ya está otra vez atacando el favorito. Quiere Zárate. Busca plantarse Liendro. Uno, dos. Cross de izquierda arriba. Liendro buena derecha de Zárate. Cuando suena la campana. Sexto round. Vamos a ver qué tiene guardado Zurnetra en la segunda mitad. Bueno. Sexto round. Buen gancho abajo de Zárate. Un buen tro. Para abrir la vuelta. Shab, shab. Derecha. Cross de izquierda. Se empieza a soltar en ataque el demonio. Un buen boleado. Tira, tira, tira Zárate. Se planta Liendro. Atención que en la ruleta. Ahí. Bien. En la guerra. En el revoleo. Puede. Quizá el Zampito meter la suya. Quiere achicar Liendro. Lo mantiene lejos con la izquierda Zárate. Ajá. Hasta se le ha animado Zárate a cambiar golpes. Y ha salido inmune de ahí. Y con ventaja. A esta altura de la carrera de Zárate. Esta es la pelea número 21. Lo que se le puede exigir es esto. Mayor espectacularidad. A veces. Sabiendo a su superior. Regula la pelea. Trabaja de lejos. Marca la distancia. Suma puntos. Pero no enamora riesgo. Es lo que decíamos. ¿No? De una victoria. No ante el límite. Nadie se lo pide. Pero. Sí. Muy pero muy clara. Qué buena mano. Reitero. Ya le ha ganado a Liendro. Hace unos tres años. Buena derecha boleada a Liendro. Para mostrarse en pelea. Dos de izquierda. Excelente. Toca y sale Zárate. Genial. Domina el combate. Trabajando con la izquierda. Zárate. Le muestra la cara a Liendro. Temeraria la estrategia del salteño. Porque recibe igual. Muy bien. Está distribuyendo bien el castigo Zárate. Excelente. Liendro. Trabajando. 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 Liendro tiene cara de. Estoy tranquilo. No ocurre nada. Pero está perdiendo. Y mal en este tramo. Porque ni siquiera se da cuenta. De que con Zárate. Le camina un buen rato. Para el mismo lado. Cómo cortar el ritmo. Ahí está con el buen áper. Zárate. Buen rato. Excelente áper. Gancho de izquierda. Está quedando lejos la pelea de Liendro. Fíjese que ya incluso entran estas. Maniobras de frustración. Domina. Y eso que Zárate. Este round lo ha hecho. Con menos castigo. Sí. Son las famosas lagunas. O paréntesis. Que se toma Zárate. Un buen combate. Donde igualmente uno ve que gana. Pero. No desborda. Ahí llegó. Con la izquierda. Metió la derecha por dentro. Para responder Liendro. Pero no tiene continuidad en el ataque. Es una mano y listo. Se va el round. Toca Liendro. Cruza a la izquierda. Campana. Séptimo round. Ese que tiene a Zárate esperando. Pero cuando ataca Jurnet. También conecta. Ahí está otra vez. Un buen trozo. Séptimo. Vaya con la derecha Zárate. Un buen aspecto. Trabajando en la fricción. Liendro. De la esquina. Lo invitaron a jugársela al zapito. Vamos a ver si se decide. Va con la izquierda. Buen compártelo. Trabajando con los ganchos. Cruzando la izquierda arriba. Zárate. Aquí repasaba. Que tiene un buen triunfo en el exterior. Liendro. Cuando venció a Ramón Velásquez de Chile. En 2019 ganando el Fedebo. El Mini Mosca. Mini Mosca. Por eso enfatizamos que está para otras divisiones también. Muy bueno. Muy bueno. Cada round es calcado. Fíjense cómo se mueve siempre para la izquierda Zárate en general. Salvo cuando toma el centro del ring e intenta pasar a la ofensiva. Parejo. Trabajando con los golpes largos. Zárate. Qué buena mano. Buen gancho abajo. Fallando con la izquierda. Se planta Liendro. Buena. Derecho arriba al zapito. Eso sí llegó. Y lo empujó Zárate. Lo empujó. Sí, sí. Excelente. También Liendro perdió hace no mucho tiempo. En noviembre del año pasado. Ante Hanson Lee allí en Corea del Sur. Técnico 4. Fue a las tierras bravas de Asia. Y volvió con un sin sabor. Ser un peso chico e ir a Asia, riesgo. Una misión suicida de usted. Y por eso se valora los triunfos argentinos allí. Empezando por Loche, ¿no? Por supuesto. Pero digo, ya nombramos tres veces a Gauto. Una pelea contra Zárate. Otra de visitante en Asia. O sea, son cinco de las siete derrotas. Los míos que no tardé contra nadie, ¿no? Atención que metió buena izquierda. Cruzada Zárate. Mete la derecha ahora. Le llega con las dos. Aguanta Liendro. Otra vez la derecha por dentro. Gancho a la izquierda. Incluso en Chile. O a Chile lo llevaron a perder a Liendro. Y ganó. Ante el favorito Velázquez. Atención que filtró la derecha Liendro. Pero no logró conmover a Zárate. Que está allí. Firme y tirando. Eso. No está viendo un buen papá, ¿eh? Un buen round. Le pide en continuidad, en ataque. Desde la esquina Liendro. Pero es difícil. Atención que sí llegó. Con la derecha. Lo aguantó Zárate. Tira Liendro. Sane Zárate. Se va el round. Ya. Del demonio. Cuando suena la campana. Octavo round. O veremos. ¿Qué dice usted? Octavo round. Cruzó arriba. Un buen croc. Un buen croc. Liendro. Ante el avance de Zárate. Un buen apega. Ahí está la tarjeta de riesgo. Un buen boleado. Bien clarita. ¡Celtos! ¡Celtos! Y la de la gente. Fíjese. Más distancia de riesgo. Aún más. Un buen combate. Que Liendro. Esos golpes que tiró. En el round anterior. Pudiese multiplicarlo. Ya sé que no es fácil. Muy bueno. Y más en este contexto. Contra Zárate. Muy bueno. Es muy movedizo Zárate. Viendo que. Parece sobrarle paño. Para Liendro. Por eso. Más los 32 años. Uno puede pensar. Que es momento de acelerar la carrera. Si no. Entrará en la veteranía. Solo. Habiendo hecho duelos puertas adentro. Pero todavía queda en esta noche. La atención que Liendro puede. ¿Quién le dice? ¿Cuántos nocaus tiene a favor Liendro? Riesco. Cross de izquierda. Cuatro. Cross de izquierda. Pero. Si no llegas es difícil. Aunque en este asalto y el anterior. Ha castigado más de lo que lo hizo en todo el resto del combate. Liendro. Sí señor. Esa la izquierda Zárate. Va con uno a dos. Mite continuidad. Estamos cuatro impactos. Trabajando con el gancho Liendro. Claro. Apuntando a la zona blanda. Muy bien. Pero tira. Uno, dos, tres, cuatro. Zárate. Excelente. Cruzando a la izquierda. Respondiendo con la derecha Liendro. Se la va a jugar el salteño. Metió lindo. Cross ahí. Aguantó con la guardia alta Zárate. Y con la cintura. Pero el que tira es Liendro. Y le pegó bastante. Atención. Y Zárate con menos restos. Buena guardia. Quiere responder ahora con cantidad Zárate. Pero responde Liendro. Dijimos que el zapito no se rinde fácil. No va a sucumbir gratis. Si pierde la cara la derrota Zárate. En realidad Liendro ante Zárate. Pero fíjese cómo se reposiciona el demonio. Tirando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Impactos por un mito. Y la derecha cruzada Liendro. Se prende la candela. Antes salta. Trabajando por dentro Zárate. Cerradito esperando su momento Liendro. Dispuesto a recibir. Mucho. Con total de conectar una. Menos potencia. Noten Zárate. Está habiendo un buen compasión. Menos urnés. Si siguen así los últimos. Hay quien lo boxea. Busca Liendro. Busca, busca, busca. Infernal el ritmo de este asalto. Le piden velocidad al salteño. Pero toma la distancia. Zárate. Se nos quedó sin nafta el salteño me parece en la segunda parte del round. No se achicó Zárate. Noveno round. Comenzó. Noveno. Bueno. Y estamos ya en el final de la ruta. Un buen tross. Trabajando con los ganchos, pesando la izquierda. Bueno, Zárate. Salió fino otra vez. Linde, izquierda, cruzada. Un buen boleado. Aguanta Liendro. Pero está llegando con mucha continuidad. Como con esa derecha Zárate. Buen combate. Me parece que intenta salir a meterle la firma. A lograr la definición categórica. Y Liendro tiene que arriesgar. Sabe que va abajo en las tarjetas ampliamente. Toca y sale Zárate. Mete la derecha. Cruza arriba. Responde con 1, 2. Liendro, pero recibe en proporción de 5 a 1. Muy bueno. Sin luchar, sin luchar. Parejo. Y Liendro, en modo Liendro, ¿no? Parejo. Va hacia adelante. Tira, tira. Pero bueno, Zárate. Lo ha superado en todo el combate. Hay mucha superioridad técnica, sobre todo. Aunque también de potencia. Esa impresión. Sin lucha, sin lucha, sin lucha. Sí, el todo, ¿no? Físicamente. Potencia. Velocidad. Técnica. Genial. Fíjese cómo trabaja con cantidad. Demostrando estar incluso mejor físicamente. Zárate. Domina el combate. Hablábamos de Loche. Él no era un peso chico específicamente. Era súper ligero, pero el triunfo Japón cotiza. Si no, pregunte a la Narváez. Que nada pudo hacer Anteinowe. Muy bien. Allá lejos de hace tiempo. Cruzando la izquierda, metiendo buena. Derecha Liendro. Más arriba el golpe. Sin luchar. Lo acomoda Zárate. Aguanta contra la soga, Liendro. Se cierra y ahí quiere cambiar. Pero el que propone, el que llega, el que conecta a Zárate con esa linda izquierda. Cruzada. La recibió plena Liendro. Buen round. Quiere responder ese teño. Va más con la cabeza que con los golpes, ¿no? Muy superior Zárate hasta ahora en este asalto. Se le pega Liendro. Gancho de derecha. Trabajando con los ganchos. Cruzando de la izquierda. Es todo el junior. Lo domina. La domina. Pero enfrente tiene a uno que no se entrega. Saltos. Eso. Últimos 30 segundos. Uno, dos, tres. Un buen combate. De parte de Zárate. Un buen round. Sin palancas. Estamos de acuerdo sobre que si la mano de Zárate fuese dura para la división, estaríamos hablando de ya pelea terminada, ¿no? Sí. Hoy quedó claro que no es Gauto. Va Zárate. Llega con la izquierda. La falla Liendro, Campana. Décimo round. Y Zárate, hasta ahora, va a ser dos ganadas sin knockout. El abrazo a Jornet, no, entre ellos, digo. Un buen round. Último round. Se le va a tirar Liendro. Se la tiene que jugar, sí o sí. Se da plata OM. Para el de Salta. Un buen boleado. Se planta Zárate la corta. Quema abajo. Tira Liendro. Dispuesto a intercambiar. Aunque tiene la diferencia bien lograda Zárate, que cruza a la izquierda. La falla Liendro, tac, tac, tac. El que impone Zárate. Ajá. Muy bueno. Será una nueva victoria, tal vez, de Zárate. Pero también con la sensación, Germán, de que no termina de motivar comprar una entrada para verlo. No, gana ampliamente. Porque tiene una calidad técnica, una velocidad, una precisión. Donde supera, por ejemplo, al rival de hoy, ¿no? Pero, fíjense cómo termina. En el cuerpo a cuerpo. En el terreno de Liendro. Muy buena mano. Intercambiando golpes. En lugar de ponerle el moño a la victoria, ¿no? Cross de esto. Cross de esto. Inmuchar. Excelente. Llegado de las cabezas. Genial. Va Liendro. Atención que cruzó a la derecha, Zárate. Buena izquierda ahora. Muy lindo el combate. Vamos a cortar la acción, Martínez. Sí, de una pelea que ha sido limpia. Ha trabajado poco el árbitro. Claro. Sin lucha, sin lucha. Muy bien. Excelente. Quemando la zona blanda, Zárate. Ella está ahí saboreando la corona. Y pegue, Junior. Pegue, dice el chablet. Y ahí llegó con la derecha. Aguantando Liendro. Buena guardia. Definitivamente Liendro deberá ajustar y pelear en mini Mosca. Esa impresión va a quedar esta noche. Buen round. Nunca pudo meterse en la distancia conveniente, salvo cuando Zárate, chico. Le queda lejos a Junior. Cuando estamos entrando en los últimos 40 segundos. Quiere con la derecha boleada Liendro. Zárate se dedicó a poner el round en el bolsillo, entrando con algún golpe. Y si no, terminó así en el clinch, ¿no? Anulando a un Liendro en ataque. Está viendo un buen combate. Con sangre en la nariz, ¿no? Termina tocado Liendro. Pero siempre corajudo. Fíjese cómo hasta el final, con sus herramientas, va. Muy bien. Últimos 10. Va Liendro a ver si mete la mano milagrosa. La plegaria esa que llega una vez en la carrera, pero llega. Tiene Liendro, sale Zárate. Mete abajo. Cruza Zárate a fondo. Responde Liendro. Campana, campana, campana. Hicieron los 10 asaltos. Junior, Leandro Zárate y Mauro. Nicolás Liendro habrá nacido un nuevo campeón argentino Mosca. Pero que se ha llevado prácticamente todo. Con buenas combinaciones abajo y arriba. Frente a un Liendro que fue demasiado frontal y reiterativo. Sobre todo los primeros asaltos cuando Zárate le daba alguna chance más, ¿no? De poder acercarse y castigar demasiado frontal. Nunca supo cómo cortar el ring. Zárate girando siempre o casi hacia la izquierda. No pudo utilizar cintura, buscar ángulos para intentar impactarlo a Zárate. Que de a poquito se fue sintiendo cada vez más cómodo. E hizo gala de su velocidad y precisión. Y variedad de golpes para, en mi opinión, llevarse una clara victoria por puntos. Y el título Mosca Nacional vacante. Algo que van a refrendar o no los jurados con sus tarjetas en este doble fondo que tendrá al Riojano. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ya está, nos acompaña aquí Roberto Benítez, supervisor designado de la Federación Argentina. Bermúdez, Daniel Chinalli, que está aquí presente también. Ahora sí. Después de 10 asaltos, llegamos a la decisión atrás de las tarjetas. Tarjeta del señor Andrés Valdesari, 98 puntos, 92 puntos. Tarjeta del señor Alberto Magaró, 97 puntos. 93 puntos. Tarjeta del señor Carlos Bachela, 98 puntos, 92 puntos. Ganador por puntos. En decisión, unánime de los jueces. Y es el nuevo campeón argentino categoría Mosca. De Formosa, Junior Zárate. Y lo ganó nomás, Junior Leandro Zárate. Merecida victoria para el demonio. Nuevo campeón argentino de la categoría Mosca. Será el momento de dar el salto. Será el momento de arriesgar. Pero hoy será toda celebración con la hermosa faja argentina. Mete un buen triunfo, Junior Zárate.